Dice, según las condiciones de mi cuenta corriente puedo gastar mensualmente un poco más de lo que gano siempre que la diferencia entre los gastos totales y mi nómina no supere un 15% de la misma Expresa algebraicamente con una única línea las condiciones de gasto anteriormente descritas sabiendo que mi nómina asciende a 1.350€ Entonces yo puedo gastar 1.350€ más un 15% de eso Entonces, ¿cuánto puedo gastar? 1.350€ más un 15% de 1.350€ que sería 0.15 por 1.350€ O sea que lo que puedo gastar, puedo poner gasto menor o igual que eso ¿Vale? Hay una... ¿Qué? Si puedes poner X menor o igual que lo puedes calcular 1.552,5 De ahí no me puedo pasar Hay una cosa que yo le explico a los niños, lo dan el tercero, que es el índice de variación El índice de variación es 1 más el porcentaje partido 100, si es un incremento, aquí es un incremento Sería 1 más 15 partido 100 Que es 1,15 Entonces sería multiplicar, que es lo que es al final Lo podría haber escrito así 1,15 por 1.350€ Que me da lo mismo ¿Vale? Eso nada más Resuelva la expresión anterior y proporciona el intervalo en el que se pueden mover mis gastos este mes Entonces me equivoco a Anar, como me dice Me puedo gastar un poco más de lo que gano Bueno, yo no lo entiendo así, pero bueno Lo que dice es que el gasto Puede estar entre 1.350 Entre todo lo que gana y un poquito más Dice, resuelve la expresión anterior y proporciona un intervalo en el que se pueden mover mis gastos este mes Pues yo puedo gastar entre 1.350 y 1.552,5 No, porque se lo he puesto en una condición Pero es que lo que yo tampoco entiendo es que yo tenga que gastar más de lo que gano, ¿no? Me dice Pero yo leo lo que pone Puedo gastar mensualmente un poco más de lo que gano Siempre que la diferencia entre los gastos totales Mi nómino lo supera un 15% Puedo gastar entre todo lo que gano y un poquito más Que luego lo tendrás que devolver, digo yo No entiendo Dice, ¿cómo es el intervalo? Representa el intervalo sobre la recta real Intervalo cerrado Pues hace así Yo represento los intervalos cerrados así Pero es cuestión de gusto ¿Vale? Venga, otra cosa ¿Vale? Gracias